¡Suscríbete al canal! 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 allá, donde el sistema juega también en contra tuya por ejemplo en los currículums, ¿no? Sí, claro. Si tienes ciertos pantones pues no eres susceptible o si tienes ciertas demografías pues tampoco eres susceptible y te descarta a priori antes de que inclusive te sometan a un escrutinio de una persona o sea, el filtro previo ya te descartó, ni siquiera te puso en la mesa para el reclutador. Yo por eso no pongo mi foto en los currículums, ni mi teléfono, ni mi edad. Ajá, pero por ejemplo tu código postal ahí está y eso también como lo dijeron bueno, en algunos currículums ahí está y eso puede también sesgar ¿no? Prácticamente lo que considero yo que hace este documental es poner el dedo en la llaga y dice la inteligencia artificial no es imparcial, la inteligencia artificial fue creada por alguien y por ende ese alguien le vertió o le está dando, insuflando como tú le quieras decir sus valores entonces ¿quiénes son los que están poniendo las reglas de esta inteligencia artificial? ¿o de cualquier inteligencia artificial? ¿cuáles son las compañías? ¿quiénes desarrollan en esas compañías? Claro, les puedo dar también un dato que estoy haciendo yo diseñé mi currículum con Illustrator y entonces dije claro, pero está la la parte de opacidad entonces yo puedo poner un texto que tenga opacidad cero y puedo poner super liderazgo y todo lo que ponen las 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 vacantes y nadie lo va a ver pero sí lo va a detectar el 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 algoritmo porque está ahí detectado texto estaba haciendo pruebas con eso y con eso creo que ahí han visto un poco más o he tenido un poco más de llamadas desde entonces pero tengo un texto oculto en una en una en un pattern ahí en una cosa de color que tengo entonces experimenten conmigo a ver si eso pero claro este este tema del 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 bias que o el el sesgo que hay eh lo escuché yo desde que eh desde que fui a Montreal en en el festival si tú y habló Chelsea Manning Chelsea lo decía eh como una como un una discriminación hacia la comunidad trans eh ella lo lo veía desde esa bandera ¿no? Entonces decía que evidentemente en el momento en el que estaba leyendo tu cara eh te está catalogando con un sexo con una piel bajo evidentemente como decíamos mezclando todos los datos que existen sobre ti sobre tu mail sobre tu nivel de 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 cuánto gastas eh pues evidentemente da una información diferente y ahora con esto pues se 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 acrecenta la posibilidad y si le sumas el documental también de fraude universitario que se llama ay no me acuerdo cómo se llama pero también están aquí sí se lo vi este operación varsity blues se llama pero pues entonces es como el fraude del fraude del fraude o sea eh es como se supone que yo tengo que ser elegida o seleccionada para un trabajo para una universidad en donde tengo que tener ciertas capacidades o demostrar cierto liderazgo obediencia a lo que tú quieras pero a fin de cuentas pues eh ahorita todo al momento de ser digitalizado eh tiene esa esa desventaja esa estamos corriendo en esa en esa desventaja que tal vez existía antes por amiguismos y por otras cosas pero pero en esta en esta cuestión pues bueno estamos hablando de cómo se están calificando y en el mismo documental lo dicen el la inteligencia artificial lo único que está haciendo es replicar lo que en el mundo ya pasa y si el mundo es misógino la 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 inteligencia artificial también va a ser misógina entonces fíjate que ahorita ahorita lo que acabas de decir justo justo así como lo dijiste eh el sesgo ¿no? que es como lo lo presenta Netflix o en inglés ¿no? el bias eh el sesgo esa palabra en realidad no la usamos mucho en español pero en español tenemos una que lo dice todo el favoritismo discrimina ah ok o sea en realidad el favoritismo está ahí desde hace mucho tiempo nada más que ahora lo estamos programando o sea lo estamos metiendo dentro de estas cosas y aquí viene esta pregunta de el algoritmo de Raúl León también dice el algoritmo es racista o el que programa el algoritmo lo es o el algoritmo es el reflejo de toda la información que recabas y esa es la pregunta que hacen en el documental o sea nosotros tendríamos que tener el poder de analizar cómo fue configurado ese ese algoritmo que nos está arrebatando la posibilidad de la educación de un trabajo de esta tal vez esta parte también me levantó mucho en la parte de posiblemente yo estoy pagando más por un seguro porque vivo en cierto lugar o porque tengo ellos dicen por un cierto color de piel porque ellos dirían entonces esta persona corre más riesgo que otra que es blanca y que vive en en X lugar y que es menos conflictiva o tiene menos tendencia a enfermarse y con lo del COVID dije claro porque surgió un vaya surgió un sesgo diciendo la gente que no acabó la primaria tiene más riesgos de morir por COVID que el resto de la gente which means no o sea lo que significa por donde vives por tu nivel de educación por tu color por tu zona geográfica y eso tiene mucho que ver con los mapas que se crearon en Google en Apple para poder decir tal colonia por cuestiones demográficas puede ser más peligrosa para contagiarte que otras entonces ahí estamos hablando y saltando que esto no viene en documental está bien de mi ronco pecho sobre sobre zonas de bienestar ante una pandemia por ejemplo y evidentemente pues ya de ahí o ante casi cualquier cosa claro sí, sí, exactamente exactamente fíjate Alina que hay también otro documental y yo por ahí en de la DW en donde mencionan que uno de los rasgos más primitivos ahora sí que hasta en simios y en primates menores ni siquiera en los mayores en los menores en changuitos que más enoja y enerva es la injusticia o la desigualdad o sea que uno reciba más que otro eso es primitivo es muy muy bajo o sea en realidad lo traemos y nos podemos enojar con justa razón porque así estamos hechos programados por DNA por ADN entonces lo que viene a ser este tipo de documentales es poner en juicio o en el foco sobre si las reglas del juego realmente son parejas en realidad yo lo que rescato de este documental no es decir ah no es que todo está mal etcétera etcétera no más bien yo lo que rescato del documental es qué bueno que está poniendo el dedo en la llaga y que está apuntando hacia los lugares en donde se da por descontado o se da por confiado que son imparciales cuando en realidad puede que así no lo sean o sea entonces creo que lo que lo que nos deja para mí es analiza todo casi casi zero trust pero ahora desde el punto de vista social es analiza las reglas del juego analiza quién puso esas reglas analiza a quién le benefician esas reglas oye me está yendo bien sí porque aprendí a jugar el juego pero qué pasa cuando ya llevas jugando ese juego un rato y después te cambian las reglas porque al que lo inventó no le gusta eso llega a ocurrir entonces creo que más bien es la invitación a eso es que las cosas siempre han sido así bueno vamos a vamos a evaluar a evaluarlas y a revalorar las cosas entonces creo que desde mi punto de vista eso es lo que a mí me deja el sabes que pregúntate quién programa y cuáles son esas reglas del juego si realmente benefician a alguien es que estamos tal vez llegando a un punto en el que hay cosas en que no vamos a saber qué es un humano o qué está detrás de algo me pasó algo por ejemplo en el que yo pagué un servicio de telemedicina que es de videollamada o sea yo esperaba ver otra persona ahí y yo pagué un dinero para que me den una consulta médica y era por chat entonces te ponen ahí el número de cédula y me dicen ya es tu consulta ¿no? entonces yo decía no es que yo quiero hablar con un humano yo pagué por hablar con un humano necesito explicarte cosas que no te voy a mandar como por foto necesito explicarte todo el diagnóstico de cómo llegamos ahí ¿no? no solamente se puede por chat y entonces era como era un bot yo estoy segura que eso era un bot no era una persona entonces ¿cómo voy a poder decir si el bot tomó una buena decisión médica o no? yo en realidad lo que quería era una segunda opinión sobre un medicamento que ya se había sido diagnosticado entonces a lo que voy es que la gente está vendiendo como que están contratando humanos para eso y no lo están obedeciendo ¿no? entonces es difícil saber qué algoritmo cómo se hizo cómo está aprendiendo para poder realmente decir si nuestras oportunidades están siendo iguales o no y y en esto solo puedo pensar como como freelance en el tema de tu reputación es mucho más fuerte que un algoritmo porque en esta búsqueda de clientes y de y de y de trabajo lo que yo estoy haciendo es contactar directamente al humano que está que está contratando a las personas buscar sus correos electrónicos y mandarse cuando tienes la oportunidad ¿no? claro pero por ejemplo hace apliqué una posición en Amazon y me piden que me loguee con mi cuenta de Amazon a mí me da muchísima vergüenza que puedan ver que yo compré no sé unos chones o algo así o sea y voy a aplicar no me da me da mucho mucho este miedo que puedan ver eso pero forma parte de tu historial o para poder entrar a Uber aplicar también tienes que dar tu cuenta de Uber y ver que tan bien te portas entonces si yo un día fui peda en un Uber eso puede ser un factor entonces para que ya no me den un trabajo y poco a poco estas bases de datos por ahí ya también se los decíamos que el buro de crédito y ciertas instituciones bancarias están pidiendo o haciendo request de este tipo de reputación de cómo te comportas en Uber qué tan bien pagador eres de Amazon para poder determinar factores que no necesariamente estén en un registro público en un registro como ciudadano sino tú como consumidor o como pasajero que te están dando otros datos entonces eso es a lo que voy si a mí me van a evaluar por mi capacidad de resolver un problema o porque un día tuve algún problema que no fue bien definido con un conductor de Uber entonces esa microdata en algún momento se puede volver contra mí para que no me puedan tratar sí y de nueva cuenta creo que ahí eso que dices como el que se vuelva o que te regrese de forma negativa creo que también está como deteniendo un poco la redención de la persona así de sí oye pues tenía 17 en aquellos días y pues iba borracho y ahora tengo 30 y pico y me vas a querer seguir calificando como si tuviera 17 o sea ya también esa persona evoluciona en el tiempo entonces tal vez los algoritmos ahorita tomaron un un rol por ejemplo en donde podían sustituir a ciertos a ciertas personas no sabes que no dejes que el filtro principal sea esta persona porque puede ser medio racista y entonces para poder reemplazar esta persona decían no pues dáselo al algoritmo y él es neutro no pues es un algoritmo lo que hace esta esta película bueno este este documental en Netflix es ponernos en en este contexto y decir ok realmente los algoritmos son neutros o son este imparciales claro pero ahora también si por ejemplo llega una una mujer a la dirección supongamos la directora de Nissan no que ella llegó a imponer también una política de que iba a poner más mujeres en la dirección de Nissan eso también fue una o sea es una discriminación positiva solamente la la voy a exponer no también hay un hay un bias hay un sesgo también para poder elegir ahora por ejemplo dentro de la comunidad LGBT también a veces hay un favoritismo para que alguna persona en un trabajo o en algo sea de esa comunidad yo misma en mi empresa a veces prefería tener a alguien de la comunidad porque a mí me no sé me parece que son mucho más atentos al detalle tal vez una idea mía mal juzgada pero tal vez yo tenía ese favoritismo no existen muchos favoritismos en ese sentido que nos pueden que nos pueden cegar en algún momento nos pueden cerrar las puertas y yo no estoy diciendo que en tu currículum pongas que eres de la comunidad o que eres trans o que eres tal pero siento que siempre se van a prestar ese tipo de situaciones y evidentemente por ejemplo ahorita están habiendo muchas empresas que tienen este puesto de diversidad soy el jefe de diversidad o el encargado de que haya más diversidad entonces de repente tengo que tener gente que sea trans que sean gente mayor que sean o sea realmente este este tema de la diversidad hay algunas empresas que se lo están tomando como si fuera tamagotchis no o sea y tengo que tener uno verde un azul y no es ni siquiera saben como por qué o cuáles son las ventajas de tener este tipo de perfiles dentro de la empresa sino simplemente es porque porque tienen que ser diversos o como para tener algún tipo de certificación y no es así se tiene que saber las causas se tiene que realmente conocer cuáles son los dolores o cuáles son las ventajas de poder tener esta persona a su perspectiva integrarla a la empresa incluso desde la perspectiva de usuario para quienes son UX o UI es muy valioso el poder tener esa diversidad en el sector de tecnología pero no nada más como porque sí ¿no? entonces sí existe ese sesgo de por sí y bueno esto es lo que lo que estamos hablando es en la automatización de la toma de decisiones para fallar menos lo cual también se vende y lo hemos visto con herramientas de que esto te va a ahorrar dinero y te juro que yo en el siguiente libro que haga mi cabeza porque todavía no lo termino en el escrito este es la pregunta constante ¿qué tan buena tengo que ser? ustedes saben que como mujeres o en uno en alguno de los cursos que he tomado de perspectiva de género siempre se dice que la mujer tiene que ser dócil que no puedes reclamar que no tienes que hacerla de pedo por todo porque si no alguien más te va a ver mal y ahí tenemos a las ladies de Polanco que sin embargo siempre es algo que digo que vivimos fue por mucho la nota más vista de sin embargo en nuestros primeros meses de vida ya va a cumplir 10 años pero bueno en esos primeros meses esa fue la nota porque unas mujeres ebrias reclamaron ciertas cosas pero el hecho es como como se etiquetan esas cosas a lo que voy es que si en algún momento alguna mujer mujer ojo estoy haciendo este sesgo primero si una mujer se reclama que no le están dando bien el cambio que no que hay alguna situación injusta alguien empieza a grabar bajo la etiqueta de vean a esta vieja loca entonces ya existe también hay una etiqueta o una una situación negativa pero si yo en algún momento levanté la mano ante una injusticia y alguien me grabó y fui Lady Walmart o Lady lo que sea entonces eso va a quedar como algo negativo yo preferiría entonces si se los pregunto a la audiencia quedarme callada para no tener un registro negativo y que mi que mi reputación no se vea afectada o simplemente reclamar lo que es injusto o no es injusto en esto la gente de negocio sabe que pues hay que escoger sus batallas que es una es una frase que ya a mí me gusta mucho saber cuáles son tus batallas pero ante ese miedo que tan buena tengo que ser todo el tiempo para que esto no me pase a mí o que alguien no me tache de malo o no haya un mal registro sobre mí y por ende pues en lo bancario por ejemplo pues ahí también hay un hay un behavior hay un comportamiento que se tiene que seguir para que tengas un buen registro entonces me llevo llevo ese pensamiento como si fuera bancario hacia la vida en decir tengo que tener un 30% de mi crédito usado y no el de toda la tarjeta entonces diría yo tengo que tener un buen comportamiento para que con los señores de Uber para que no haya ningún problema este o sea llevar ese ese pensamiento a la vida es muy pesado y entonces te hace una persona callada y volvemos al mismo punto en el que empezamos que el feminismo estaba mal ¿no? entonces no encuentro como que también me tengo que portar para que no haya un mal registro en mí el problema es que siempre va a haber registro o sea y ese es el problema que de alguna manera este tenemos que tener espacio para la redención o sea no podemos escapar con toda esta data que se está generando no podemos escapar a que siempre haya registro ¿no? y las inteligencias artificiales pues están hechas para poder escrutinar todos estos datos esta avalancha de datos y y ver una tendencia y justo con con este documental también lo están lo están poniendo en el dedo en el renglón así pues tú me creaste y si te fijas eso medio lo dejan ver en en el documental es tú me creaste si tú eres la inteligencia artificial tú me creaste para entregarte resultados ¿no? te los estoy dando y te los estoy dando de una forma eficiente sí pero no son o sea no son los más los moralmente aceptados ¿no? sí pero no me dijiste que fuera moral tú me dijiste que fuera eficiente ¿no? entonces yo estoy cumpliendo con los parámetros que tú me diste ¿no? entonces todavía reemplazar una 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 mente o un un humano todavía tenemos ciertos este pues contradicciones ¿no? entre ahora sí que dentro de nosotros mismos en donde sí queremos resultados pero de alguna manera también tenemos este marco moral en donde nos estamos moviendo y ahí la inteligencia artificial todavía no lo está reflejando ¿no? o sea si la programas para obtener resultados resultados te da y fíjate que pienso en un análisis muy específico que por ejemplo hizo el Colegio de México sobre en sociología sobre a nivel latinoamérica sobre inseguridad sobre por ejemplo que los jóvenes de ciertas edades tienden a drogarse por ejemplo en Brasil ¿no? en las favelas y simplemente que alguien que venga de ese de esa área geográfica y quiera aplicar a un trabajo que que tenga este sesgo no le va a dar la oportunidad de cambiar la de su vida de de poderse educar de poder hacer otra cosa en estos saltos que como yo que viniendo de un lugar este tal vez de un barrio popular me dieron una oportunidad de tener una beca y de poder estudiar y que eso me cambió a mí la vida pero esos saltos y esos cambios esas historias maravillosas que siempre ha habido esos milagros si los quieres llamar así ya no van a ocurrir porque no va a haber alguien que le dé la oportunidad porque ya tiene ese prejuicio ante ante esa colonia persona este situación económica claro es como decir león tu destino es ser un drogadicto porque vives ahí oye como esta campaña electoral de que va a ser su hijo pues pobre como ustedes ah si va a ser pobre claro entonces es ese prejuicio de decir porque me estás etiquetando a partir de un estudio sociológico o lo que tú quieras que existe entonces es determinista por supuesto y y no y pues condicionan en el marco económico de todo este tema de de la economía pues sí hay problemas ahí también sí y fíjate que bueno ahora sí que para para abonar ustedes vayan y y véanlo díganos a ustedes qué les qué les parece Code Bias este cómo cómo lo tradujeron al español Alina tú te acuerdas del título en español prejuicio cifrado prejuicio cifrado bueno sería como favoritismo programado en en otro español qué te parece esa esa sugerencia de título pero está bueno vayan vayan véanlo y coméntenos cuál es su lectura acerca de de cómo lo 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 dice muy atinadamente Raúl que nos está este viendo si el algoritmo es racista el que lo programó es racista o la data que ingestaron al algoritmo lo hizo racista como lo dicen también ahí en el documental cuál es cuál es este o es la suma de todo o sea es como un niño o sea quién le echó la culpa al niño al niño lo aprendió en la escuela o lo aprendió a sus papás o el solito se lo inventó aquí en regaño a la escuela a dónde no exactamente y si de alguna manera también tenemos que empezar a acercarnos con los programadores y no solamente hablarles de ciclos y bits y bytes sino también de cuestiones ya un poquito más éticas también eso es interesante ese punto y les voy a hace falta mucha ética en este en este terreno yo creo que eso es algo de lo que empezaré ahí a cosechar en estos meses una recomendación para si no la has visto date una vuelta échale un lente este de verdad vale la pena vale la pena el final está muy interesante muy buena muy buena ¿es documental? no ahora sí que es una pues sí como película pequeña es un cortito 32 minutos se llama dos completos desconocidos en español la tesis es muy parecida al día de la marmota es una situación que se repite una y otra vez ¿no? pero de verdad vas a ver la resolución está muy interesante véanla y creo que les puede interesar ahora sí como nota al calce no tienen mucho que ver con la parte de sistemas pero sí con la parte del racismo entonces una recomendación por ahí por favor mándenos sus documentales favoritos también yo tengo una lista tremenda de Amazon Prime Video hay muy buenos documentales así que mándenos por favor ahí está nuestro correo creadores arroba creadores digitales punto com o los creadores digitales arroba gmail ahí nos pueden mandar su lista de documentales queremos hacer un especial de documentales y de cine tequi y sobre todo de ciberseguridad pero sí estaría estaría bueno hay muchas muchas cosas interesantes que tenemos que estudiar además entonces sí está bastante bien querido León Ramos recuerden que está también nuestro canal de Telegram en t.me diagonal creadores digitales ah no es verdad ya lo cambié es creadores digita t.me diagonal creadores digita porque me equivoqué pero ya no te preocupes porque soy humana y me encanta equivocarme la verdad porque somos humanos sí exactamente entonces este que la inteligencia artificial aprenda a vivir con nosotros no al revés pues sí ya caray ni modo ni modo muy bien Alina pues creo que estamos llegando al final de esta emisión no sé qué emisión creo que es la 81 si no mal recuerdo o ya es la 82 pero aquí seguimos aquí seguimos claro y pues recuerden por favor seguirnos en Spotify en iVoox en Apple Podcast en Google Podcast en Amazon Podcast estamos en la página creadoresdigitales.com recuerden seguirnos en facebook.com diagonal creadores digita twitter.com diagonal creadores digita ya se murió Periscope entonces ya no transmitimos por ahí pero bueno de todas maneras síganos por ahí estamos tuiteando y retuiteando constantemente lo que nos mandan y estamos en Instagram como creadores digita LS y qué más qué más qué más qué más tenemos ahí en YouTube también pueden ver la emisión ahí cortados los episodios y nada pues síganos también en Telegram búsquenos en Telegram y síganos en nuestro twitter personal diagonal o arroba Alina Poulain P-O-U-L-A-I-N arroba Iram C-O-O-P y arroba full V-Chica O-U-S que ese es León Ramos y recuerden que estamos aquí todos los jueves a las 8 y media de la noche llueve, truene o relampague y pues tratando los temas de lo que viene siendo la novedad en ciberseguridad buenísimo pues no me queda nada más que decir que hasta la próxima creadores gracias a todos los que nos acompañaron y también antes de que nos vayamos gracias a la gente de informática Uruguay que nos está siempre apoyando desde allá muchas muchas gracias por todas sus este sus porras y a todos los grupos software libre hacking ético derecho informático uff hay un montón y muchísimas muchísimas gracias hasta la próxima creadores bye recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de creadores digitales en iVox iTunes Spotify y YouTube síguenos en las redes sociales comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales